Música ¿Qué onda mi Jaime? ¿Qué onda mis Ceballos? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice tu tío el padrecito? Pues yo estoy harto de él Siempre es un hipócrita ¿Tú sabes cómo es? A mí me cae que vas a ser como él Nah, yo creo que nunca Es lo que menos quiero No quiero encontrarme con personas como él otra vez ¿Con esa familia te vas a terminar convirtiendo en ello? Pues ya me enteré De todas las cosas que hace mi tío Y la verdad es que estoy harto Tú deberías entenderme Tú eres el único que realmente sabe cómo soy Y estoy harto de él Es que no sé Son tantos los rumores que he escuchado Desde que llegué con él Nunca me imaginé que así fueran las cosas Nunca pensé que Podría llegar a ser una persona Como Como me lo están contando Ya no sé cómo imaginármelo No sé que No sé si realmente Me está dando la educación que quisiera O Ser la persona que yo deseo La verdad es de que Pues no sé Tengo miedo Ceballos Tú sabes que yo siempre te voy a apoyar Muchas gracias Yo sé que eres mi mejor amigo ¿Amigos? Claro, carnal Pues me tengo que ir Es que Ya sabes Mi tío quiere que vaya Algo a la iglesia No sé qué La verdad ya no me importa Pero bueno Nos vemos al rato, ¿no? Nos vemos Ceballos Te digo que te vas a convertir en un santito Ojalá y no Dale, nos vemos Dios Te damos gracias por los alimentos que vamos a consumir El día de hoy Bendice a nuestra familia con salud Alegría Y sigue con nosotros por siempre ¿Por qué andas así, eh? De seguro es porque andas con ese chamaco pendejo José Manuel Ya te he dicho que no te juntes con él No de nuestra clase ¿Nuestra clase? ¿Clase de qué? ¿Eh? ¿Clase de qué? No me estás alzando la voz Vete a tu cuarto ahora mismo ¿Ahora? Está bien No se te olvide Sigue el camino de Dios Hola, tío ¿Qué quieres? Pues, te quería pedir perdón Por lo de hace rato A mí me tienes que pedir perdón ¿Yo fuiste a la iglesia? No, pero pensaba hacerlo mañana Tienes que ir a confundir tus pecados Es todo lo que vayas ¿Tienes más que decirme? ¿Eh? Sí Esto ¡Chamaco pendejo! ¿Tienes algo más que decirme? No, nada ¿Qué pasa, Ceballos? ¿Qué onda, José Manuel? ¿Qué onda? Pues, ya ves ¿Qué te dice tu tío el santito? Ya sabes No odio Sabes Es un prepotente ¿Qué te parece Si mañana vamos al portal Hacemos unos chéveos Para que no nos acompañe Me parece bien Yo llevo Voy a llevar como Un poco más temprano Como eso de las seis ¿Qué opino? ¿Cómo quieras llevar A la actividad que yo creo Ah, pues te veo ahí Arre Arre, se va a llevar Mañana, nos vemos Adiós Hola, ¿qué te puedo ofrecer? Hola Este ¿Me podrías dar Un white ocean Y una botana, porfa? Claro que sí Así que era bueno Gracias 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 Tío Tío Es Manuel ¿Qué pasó, Ceballos? No lo puedo creer Creo que Creo que acabo de ver a mi tío ¿En serio? Allá arriba Con un tipo Deja, voy a ver Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Y soy el director camarógrafo De esta pequeña video reseña Actuada En el cual yo quise interpretar Como la problemática Que se vive en esta pequeña novela Que es escrita por Carlos Fuentes En 1959 Este, pues más o menos La historia trata de De aquella familia Del siglo XX Por revolución Que era como De la alta sociedad Donde este individuo Que es el primer El actor principal Que es Jaime Ceballos Este, vive en Le ocurren Distintos tipos de problemáticas En su familia En el cual Ellos Él no No conoce a su madre O su papá Es un alcohólico Y sus tíos Lo adoptan Ellos Esta historia está como Como En esta época De la post-revolución Y la edad De los burgueses Y donde importaba Muchísimo la clase Así que ellos Eran como De una alta sociedad En el cual En la historia También te va Diciendo que Cómo van Sus familias Escalando poco a poco De clase Y la problemática De que su tío Es un Es una persona Con sus ideales Conservadoras En el cual Él Este Como Le inculca Muchísimas cosas A su sobrino Que Como de que Nos junte Con este tipo De personas Porque no es De nuestra clase O que Tiene que ser Algunas cosas En las que Se hace ver bien Pero en realidad Este La historia Nos va narrando Que Las buenas conciencias Que su familia Este Le aporta En realidad No son No son En realidad Así pues Y este En el principio Del libro Puede ser Algo tedioso Porque Nos va narrando Cómo Cómo La historia De México Va avanzando Mediante También lo va Viviendo La vida De De la La familia De Jaime Ceballos Para que Vayamos Entendiendo Más o menos Cómo es el Árbol Genealógico De esta De esta Historia Este También existe Este tipo De persona Que es El Mejor amigo De Jaime Ceballos Que es Una buena Persona Que siempre Lo está Apoyando Pero en el Cual Él es De De una Clase Más baja Que Jaime Así que Su tío Es lo que También le Afecta Muchísimo Por eso Aquí en esta Historia Lo nombra Así como El que Ah sí El tío Persinado Pero en realidad Este Se dan cuenta De que Quizá La historia No es así Este relato Actuado Que hice Con mis compañeros Este Es más o menos La La trama Que tiene Esta historia Pero no Es del todo Así Para que No se Confunda Tiene muchas Cosas que ver Y otras cosas Que nosotros Le agregamos Ya que cuando Actúan mis compañeros De repente Se Se meten Como a Como a La improvisación Y ellos No conocen Tanto la historia Como a quien Lo leí Que fui yo Y Así Espero que les haya gustado Muchísimo Exactamente Recomendado Para las personas Que Les gustaría Conocer más Como era La actitud De estas familias Mexicanas En la Postrevolución Y las clases Sociales Que se Que se Situan En esa época Y Así Muchísimas Gracias a todos Y Le agregamos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos